Ahora hay escuelas de tiempo completo, donde vos podés salir durante el día y dejar tus hijos en la escuela tranquilo. Te digo que no, porque mermó mucho la clasificación en el carro a caballo y en el carro a mano, porque se arreglaron los CAIF, ya no discriminan a los hijos de los clasificadores ni a los nietos. ¿Por qué hay clasificadores menores arriba de los carros? Por dos motivos. El que va con un mayor es porque lamentablemente, como ya lo hemos dicho al señor Moromi, usamos nuestros hijos de escudo, porque con la policía todavía tenemos retención para los clasificadores, no terminó la dictadura, porque la policía delante de los menores no nos pega. Y el segundo caso de por qué hay menores arriba del carro, es porque el menor, uno dice el menor, y dice, ah, todo menor, no, estamos hablando de 14, 15, 16, 17 años, porque ya son papá y mamá. Entonces decidimos, o los dejamos a clasificar o los mandamos a delinquir o a prostituirse las juizas. Digo, eso es sencillo. ¿Y a quién está diciendo que hay 20.000 clasificadores menores que venga y nos diga en el sindicato, que dé un debate contra nosotros, porque la verdad que no llega a 5.000 los clasificadores menores que andan en la calle? Que el niño ya de por sí no tendría que trabajar, pero ningún niño, ni de un año, ni de 17 años, porque el niño tiene que estudiar, tiene que tener su recreación, tiene que tener su espacio. ¿Estuvo a sus hijos trabajando en su momento con usted? Sí, 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 porque yo crié a mis hijos sola, lamentablemente tuvieron que salir a ayudarme, para ellos mismos, ¿no? Pero hay menores que están peores que los clasificadores, como los que trabajan en el mercado, mis hijos fueron uno de los menores, siendo menores, trabajaron en el mercado, variando caballos en Maroña, y eso, como no se ve, no se habla, y son más graves que tener un gurí arriba de un carro. ¡Gracias!